...acuye un golpe a Carrillo, y lo libre para Serviento. Perdió un diente, me parece. Enseguida ha buscado algo en el piso, y sí, creo que sí, que perdió un diente. Uy, como sangra Carrillo. Un choque durísimo arriba, contra este hombre Toledo. Dos gigantes, se la aflojaron las piezas dentales a Carrillo, un golpe feísimo. Y Toledo también está mal, en otro lugar, en el brazo. Sí, y los médicos ya ingresaron para atender a Toledo, esperaba a Damonte que lo hagan pronto. Que Toledo salta, se impulsa para cabecear, y baja el brazo. Presten atención al detalle de esta imagen. Buena el diente.